Música Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina, un libro, la Biblia. Hay que leer permanentemente, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, internalizar la palabra de Dios, hasta poder decir, yo soy la Biblia, la Biblia se ha encarnado a mí, transfórmate en lo que lees, de tal manera que los hombres y mujeres que buscan a Dios puedan leerlo en ti, puedan encontrarlo en ti, puedan leerlo en nosotros. Es el fin de la Biblia. Yo soy la Biblia. La Biblia se ha encarnado en mí. Vivo la palabra de Dios, el amor, la paz, la no violencia, la entrega, la generosidad, la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la paciencia, el darse plenamente a los demás, hasta dar la vida. Que los hombres y mujeres que buscan a Dios puedan leerlo en ti y encontrarlo en ti. Somos y debemos ser luz del mundo y sal de la tierra. Esa es la tarea que el Maestro Eterno Jesús nos ha asignado. La misión nuestra, hermanos y hermanas, es llevar a las parroquias, a las capillas, la adoración perpetua. Que Jesús sea adorado perpetuamente en las parroquias, en las capillas. Recordemos nuevamente las dos consignas de los adoradores. Cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias del mundo habrá paz en la humanidad. San Juan Pablo II, la segunda consigna que nació aquí en nuestra patria, amada República Dominicana. Iglesias abiertas, sagrarios acompañados y el mundo será diferente. Hermanos y hermanas, de verdad que necesitamos una gran revolución espiritual en la Iglesia Católica. vivimos en una sociedad de espalda a Dios, en una sociedad sumamente violenta, muy, muy, súper acelerada, una sociedad muy acelerada, que no hay tiempo para el recogimiento, no hay tiempo para la interioridad. Entonces, hermanos y hermanas, Iglesia es abierta, vamos a buscar la estrategia, qué hacer para que los templos el día entero, por lo menos la mañana, hasta las diez de la noche, si es posible, estén abiertos. estén abiertos los templos. Hoy mismo estoy en la zona colonial, voy a una parroquia y cerrada. Se me acerca un señor, ¿a qué hora es la misa? A las nueve. No sé, está cerrado el templo. Por favor, la gente también necesita de nuestros templos que estén abiertos. abiertos. Iglesias abiertas. Iglesias abiertas. Sagrarios acompañados y el mundo será diferente. Si hay parroquia, siempre menciono a Paz y Bien. Paz y Bien tiene, en el Santo Sama, todos los jueves, todos los jueves, el Santísimo es puesto. Creo que de las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, que es la misa. hagamos eso todos los días en todas las parroquias. Todos los días en todas las parroquias. Iglesias abiertas. Sagrarios acompañados. Y el mundo será diferente. Los templos católicos, nuestras iglesias, tienen que ser ese oasis espiritual en el desierto de la civilización. Trabajo, trabajo, consumo, violencia, pelea, robos, atracos. Un lugar donde uno pueda respirar otro aire, el aire del amor, el aire de la paz, el aire de la concordia, de la amistad. aquí está Dios, vengan aquí. Entonces, hermanos, hermanas, esta es la misión nuestra en este canal, en este programa, promover la adoración perpetua y el egreso del cenáculo en todas las parroquias. En estos días tuve el cenáculo en esa capilla del Cristo del Perdón en Mata Hambre. Quedé asombrado. A las seis de la mañana había más de setenta personas, más de setenta personas en ese cenáculo. Hombres, mujeres, jóvenes, de las seis de la mañana a nueve de la mañana, tres horas. Los mismos seglares están hambrientos de que las iglesias estén abiertas, de los cenáculos. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa, démonos prisa, iglesias abiertas, sagrarios acompañados, o templos, cualquier lugar abiertos, porque están cerrados. Abran eso y no pensemos, hermanos ladrones, ellos serán los primeros en convertirse. dos hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia y la historia se acelera espiritualmente desde el enfoque espiritual con oración, santidad, desde la iluminación. démonos prisa, hermanos y hermanas. Lo tercero es nuestra espiritualidad, que es lo más importante realmente. Nosotros buscamos el estado de santidad, el despertar, la iluminación, la conciencia filial, llegar a la conciencia de la esencia. Todos sabemos que existimos, todos sabemos nuestro género, hombre, mujer, todos somos conscientes de nuestra identidad psicológica, Fray José, Cristina, Miguelina, Carolina, todo el mundo sabe quién es psicológicamente. Y luego, nuestra naturaleza, yo no soy un buey, no soy una vaca, no soy un caballo, no soy un toro, no soy un chivo, no soy un león, no soy un pez, yo soy un ser humano y actúo como ser humano. Ah, yo soy hijo de Dios, la lógica no sigue su curso, yo no actúo como hijo de Dios siempre, cometo pecado, no tengo confianza en el yo soy el que soy, lleno de temores, de miedo, o poca oración. Entonces, eso es lo que queremos, hermanos y hermanas, en este programa, que esa distancia cuasi infinita que existe entre mi verdad más profunda y mi ser actual, esa distancia desaparezca. O sea, mi verdad más profunda es que yo soy hijo de Dios, más profunda. y yo soy ser humano porque soy hijo de Dios, yo soy hombre porque soy hijo de Dios, la mujer, mujer porque es hija de Dios, mi identidad, todo es hijo porque Dios me creó para hacerme su hijo. a lo fundamental y mi esencia, yo soy hijo de Dios. Pero esa verdad tiene poquísima incidencia en nuestras vidas, poquísima incidencia. Queremos que esa distancia desaparezca, que yo sea consciente de mi esencia y mi esencia más profunda es que yo soy hijo de Dios. Yo siempre digo, en el caso hipotético de que solamente la culebra y tomo la culebra porque le tengo todavía fobia, miedo a la hermana culebra, no me he reconciliado plenamente con ella, espero reconciliarme con la hermana serpiente. En el caso hipotético de que solamente la serpiente tuviese conciencia de que es hija de Dios y el hombre así, el ser humano con su inteligencia, con todo, fuese simplemente un animal sin trascendencia, yo preferiría ser culebra que ser humano. Porque el ser humano sería así, inteligente, todo lo que somos, pero sin trascendencia, como la culebra no tiene trascendencia. Ahora, si la culebra tuviese trascendencia y el ser humano no, yo preferiría ser culebra. Lo importante de nuestros hermanos y hermanas es que somos hijos de Dios. Entonces, esa es la verdad que nosotros queremos internalizar, llevar a la conciencia para que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Y la primera incidencia es la santidad, sean santos. ¿Por qué? Porque su papá es santo. ¿A dónde está mi santidad? ¿Dónde? ¿Dónde está mi vida orante? ¿Dónde está mi capacidad de perdonar 70 veces 7? Estoy yo viviendo los 15 atributos del amor. El amor es paciente, el amor no es envidioso, el amor no se engríe, el amor es humilde. Yo veo, yo percibo, yo creo, sé que hay una distancia infinita entre mi verdad más profunda y mi vida cotidiana. Mi verdad más profunda tiene poca incidencia. la oración de una persona consciente de que es hija de Dios es un místico en el sentido hondo del término. La mujer que es consciente de que es hija de Dios es una mística en el sentido hondo del término. Una mujer orante, sumamente orante. ¿Dónde está nuestra vida de oración? Entonces, hermanos, hermanos, esto es lo más importante en nuestro programa. La vida ilumina tu vida, la espiritualidad de la filiación divina, llegar a la conciencia de nuestra esencia, llegar a nuestra conciencia, a nuestra identidad sobrenatural. Yo soy hijo de Dios y llegar a la conciencia de mi verdad eterna, mi verdad eterna es que yo soy hijo de Dios. Entonces, hermanos, hermanos, animémonos, démonos prisas, leeremos la historia, tratemos de conseguir estos tres objetivos de este programa, conocer la Biblia y que la Biblia sea, yo sea la Biblia, que los hombres y mujeres que buscan a Dios puedan leerlo en mí. Segundo, la adoración perpetua, el regreso del cenáculo en todas las parroquias y capillas de la República Dominicana. Y tercero, llegar a la conciencia de quienes somos nosotros. somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no se matan, no se pelean, no se roban, no se engañan, no desean la mujer de su prójimo. Los hijos de Dios viven en santidad como vivió Jesús y vivió María y han vivido los santos. Entonces, hermanos, hermanos, animémonos, no hay tiempo para perder el tiempo. Busquemos la iluminación, busquemos la santidad, busquemos que República Dominicana llegue pronto a tener adoración perpetua y el regreso del cenáculo en todas las capillas y parroquias de nuestra geografía nacional y República Dominicana será diferente. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Hermanos, hermanas, sumergámonos en el misterio de Dios con el silencio de María. Sumergámonos en el misterio inefable de Dios con el silencio de María. Es un silencio que escucha, un silencio que obedece y un silencio que adora. Pidámosle al Padre, amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Tomamos esta oración de Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 18, verso 33. El gran místico del Antiguo Testamento pide, Señor, déjame ver tu gloria. Ya ve Dios, déjame ver tu gloria. nosotros le decimos, Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, déjanos experimentar tu paternidad divina. En el silencio de María, adoremos y hagamos esa petición. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.